¡Suscríbete al canal! Un récord terrible, nuestras pintas cambiadas y la luz del sol entrando por la ventana. Esto está grabado, obviamente, como podéis observar todos. Pero era la única manera de hacer posible que hoy domingo esté con nosotros Vicente Fibla, siguiendo la estela de ese pequeño spin-off dentro de Ruido Vírico que es What's Next. Lo que en un principio fue una fallida mesa redonda con demasiada gente. Tuvimos que cancelar en dos ocasiones y al final decidimos atacaros de forma individual a nuestros invitados para que hablásemos precisamente del... Ya no sé si es el What's Next o el ahora mismo porque efectivamente estamos ya en desescalada absoluta y se viene una nueva realidad o esta nueva realidad. Y de eso es de lo que queremos hablar con Vicente Fibla. Hola, Vicente. Hola. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Todo bien. A punto de entrar en esta nueva normalidad o lo que sea, que nadie sabe qué es, pero... No sabemos muy bien lo que va a pasar a partir de ahora, ¿no? Bueno, es lo que decía Edu ahora. No sé si es más What's Next que What's Now o WhatsApp, casi, porque... Yo creo que es más WhatsApp. Todo lo va cambiando día a día. Cuando te despistas te dicen que entra a tu comunidad en fase 3 pasada mañana y después dices, no, que fue ayer y ahora son 20 personas y ahora no sé. O sea, todo es así. Pero es así, ya lo sabíamos desde el día en que empezamos en este momento complicadísimo. Sí, sí. Es el nivel de improvisación al que estamos acostumbrados. Y un poco al principio sí que la improvisación estaba ahí como el único mecanismo para seguir haciendo, pero a medida que han ido avanzando las semanas y los meses intentamos vislumbrar ese horizonte posible, pues una de las cosas que queríamos preguntar a Vicente, también tuvimos a Pedro Jiménez, y más adelante esperemos que el resto de ponentes puedan acercarse al ruido vírico, era precisamente hablar de eso, de qué hacemos con este nuevo escenario que, por lo visto, vamos a estar en este ir y venir de confinamientos extraños hasta que no se encuentre una solución al tema del virus maldito y, sobre todo, qué hacer ante este contexto con lo cultural. Y ahí es donde no lanzo, no es ni siquiera una pregunta, sino es un... Porque además, si seguís en redes, veréis que han entrevistado en un par de medios que luego compartiremos los enlaces y ha hecho un par de entrevistas bastante curiosas sobre precisamente este What's Next. Y, no sé, que nos cuentes tú, Vicente, cómo ves. Un poco, la pregunta de qué viene es no lo sabemos. Eso es evidente, ¿no? Nadie lo sabe. Por tanto, la improvisación es un verbo estupendo y según cómo es muy útil, pero por la otra parte hay cosas que se tienen que planear un poco, con lo cual estás trabajando sobre pilares inseguros de qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Básicamente, se trata de continuar... Eso también es una cosa muy humana, ¿no? Continuar trabajando, haciendo las cosas normales, en esta nueva normalidad, digamos, pero por la otra parte sabemos que hay limitaciones, ¿no? Y esas limitaciones, que tampoco sabemos cuáles son, nos configura como un futuro incierto de cosas que se pueden hacer y cosas que no. Lo que sí sabemos es lo que no, claramente, ¿no? Nadie sabe lo que sí. Sabemos que no. Sabemos que no se puede hacer un festival con dos mil personas bailando. Sabemos que no se puede ver en una discoteca. Sabemos que se puede montar unas mesas y sillas en una discoteca, cosa que es incongruente. No, y ahora es el tiempo. Sabemos qué podemos y qué no, pero en septiembre sí que no sabemos qué se podrá hacer. O en octubre o en ciertas cosas, ciertos planes que no se vislumbra un futuro. No se sabe. Vale, estamos en la nueva normalidad, pero ¿qué? ¿Y hasta cuándo? ¿Y cómo? O sea... O sea, es como que todo está por ver, ¿no? Y el por ver, que es común a todo el mundo, al gobierno, al mundo entero, porque básicamente todo el mundo está igual, ¿no? Entonces, en cada sitio se adapta de una forma. Está por ver. Y entonces, en este por ver tienes que trabajar. Como si fuese fácil ya trabajar en lo que ya sabes y lo complicado que es, pues ahora pon lo mismo, pero con incertidumbre, incertidumbre y interrogantes varios. Y limitaciones varias. Claro, pero sí que es cierto que creo que todo tiene que, de alguna manera, digamos, lo mejor es verlo de una forma positiva dentro de lo posible, sin ser happy flower, ¿no? Y pensar que hay unas cosas que se pueden hacer, pero no sabemos exactamente cuáles, sabemos las que no, pero en todo caso, las que no, a lo mejor dentro de dos meses, sí. Claro, no lo sabe. Igual, bueno, nosotros, en nuestro caso, en Euphonic, lo que estamos haciendo es pensar en eso que se puede hacer en fase 3 y que casi casi se puede hacer en fase 2 y cuando estemos en fase 28, pues ya veremos. A lo mejor en lugar de 50 sillas son 55, no sé, ¿no? Pero pensar que funcione con 50, porque si planteas hacer cosas tal como lo hacías, eso ahora mismo es un error, porque no puedes plantear que vas a hacer las mismas cosas, ¿no? Y que encima si no puedes es porque el mundo está contra ti, es el mundo, es otra cosa un poco más abstracta, ¿no? Más vale plantear las cosas que sabes que puedes hacer, si es que te permite tu formato, tus ideas, tu forma de trabajar, digamos, a este contexto, y plantearlo así. Y si después de aquí a allí, en nuestro caso dentro de dos meses, más o menos, pues de aquí a allí veremos que a lo mejor se puede improvisar una cosilla, a lo mejor se puede levantar la gente, no estar sentada. Pero, por tanto, tienes que prever que a lo mejor se puede, ¿no? Y trabajar con esta... Ya, la verdad es que el primer mes de confinamiento fue como un puto desastre de todo. O sea, era como el mundo se hunde y estás allá y no sabes qué hacer y manejas varios escenarios, varias posibilidades. Y hasta que llegó el momento fases, que es ese momento brillante de España, las fases. Cuando llegan las fases dices, ah, ok, en el fondo, todos necesitamos algo a lo que cogernos, ¿no? Es como cuando ya se anuncian las fases, es cuando dices, vale. Sí, ya había una fases, ya había una fases, ya hay esperanza. Si cambian las fechas o cambian las personas, ya son detalles, pero las fases. Cuando salió Sánchez y dijo las fases, pues ya dices, bueno, vamos a prever cosas e imaginarte que a finales de agosto esto va a ser otra cosa. Sí, es de alguna forma poner unos objetivos a esta salida y que todo el mundo ya nos encarrilemos. Sí, también sabemos que... Pero que bueno, que no deja de ser incertidumbre igualmente. No, sí, pero bueno, también hay que vivir con la incertidumbre porque tampoco es nada nuevo. O sea, nosotros, por ejemplo, un Phonics siempre lo montamos sin saber exactamente de qué disponemos. Este año va a ser mucho peor, mucho peor porque la subvención todavía no ha salido. Se sabrá, pues creo que el día que termine. Lo cual trabajas a ciegas guiándote por una especie de instinto que te puede fallar y... Total, antes eran como unas cuantas incertidumbres y ahora son el doble. Guau, qué movida, tío. Un poco más complicado, pero bueno, suerte. También hay gente que no puede y eso es muy triste. Hay gente que no puede, sea porque su concepto, digamos, es imposible de adaptarse a esta nueva normalidad, a estas formas de... o porque dependen de muchísimas cosas, ¿no? Y esas cosas son imposibles. Pues, obviamente, el Sonar, que empezaría mañana. Mañana porque hoy es martes. Empezaría mañana el Sonar más de... Es imposible. O sea, si necesitas que la mitad de la gente coja un avión, pues no va a poder ser. No se puede. Es imposible. Por lo tanto, ya desde el primer momento la gente que estaba en plan de... Oye, pero quizás se puede y tal. Ya se veía que no. Se mete una cuestión de timing porque es un monstruo gigante que gestionar eso... Yo no creería estar en esos sitios. Es imposible. Uf. Lo que implica a todos los niveles, ¿no? Y de primera vez era Sound, ya ni te digo. Pero después, multitud de festivales que unos optaron por la idea esta de aplazamos, que no deja de ser como vamos a mantener la fantasía viva, la pasión en marcha, ¿no? Bueno, todavía no la anulamos, pero al final la gastamos unos días, ¿no? Hombre, hay gente que ha aplazado durante... Ha aplazado un año, ¿no? Al año que viene, que eso ya es como un poco más realista, ¿no? No, claro. Eso no es aplazar. Bueno, eso es cancelar. Eso ya es cancelar. Eso ya es cancelar. Eso es otra cosa. Bueno, es cancelar. Bueno, pero sí, lo han dado como argumento. Lo han dicho como argumento para no decir que... Un cancelar disimulado, así de... Sí, pero deberíamos preguntarnos... Una forma de hablar. Nos deberíamos preguntar otra cosa. Realmente necesitamos qué día... O sea, exactamente qué vamos a hacer el tercer fin de semana de mayo de 2021, ¿no? No sabemos qué vamos a hacer en la boca. Bueno, no deja de ser como una especie de maniobra de distracción comprensible, por una parte. Bueno, claro. Pero por la verdad es fantasía. Es fantasía. O sea, no le veo más... No sé. O sea, realmente, no es lo que veo. Que pone 2021 ni lo miro. Porque no hace falta. Ya, ya, ya llegaremos. Estaremos lejos, tal. Es que me pilla muy lejos. Bueno, a mí, a todo el mundo, ¿no? Ya muy lejos. Ya es bastante complicado, ¿no? Todo. Como para ahora. Decir, sí, sí. Va a haber tal día, ¿no? Bueno, sonaron 11 a 1. Me ven a Sound, puso un cartel con 150 artistas. Claro, es que no vean la vida. A ver. Estábamos en mayo de 2020. O sea, no hay nada más lejano de la realidad que hablar de los artistas y los días que van a actuar. O sea, pero cada uno toma su estrategia, digamos, comunicativa. Claro. Pero en general, si habéis visto, muchos han optado por esto, ¿no? Y por la idea de mantener cartel. Como ideas, no sé, ¿no? El cartel es una cosa que está evolucionando como un ser vivo. Es algo bueno. Pensar de mantener un cartel, básicamente, es por decir que todo va a ir bien. En el fondo es lo mismo, ¿no? Es como poner el COVID-19, todo va a ir bien. Y el Massif Attack va a estar tal día. 2021. A las 7 empieza, a las 7. Además, ya que estábamos dándole las vueltas a los festivales, a los mamotretos o los gigantes. Eso, claro, los grandes, ¿eh? Sí, he hablado. Que ya solo por ser grandes ya a nivel logístico son inviables en estas circunstancias. Ahí es donde también una de las cosas que queríamos hablar dentro de estos What's Next era precisamente que los periféricos, los que nos dedicamos desde una periferia, que no son las dos, tres grandes ciudades de este país, y los festivales que como Euphonic trabajáis desde en otros contextos que ya no son en contexto urbano. Porque al final no sé quién decía hace poco que en realidad el problema de toda esta situación son las ciudades. En el campo la pandemia es muy distinta. Entonces, ahí no era tanto la pregunta, pero sí enfocar un poco la conversación a cómo ves. Y en el caso de la Euphonic, evidentemente es todo muchísimo más fácil si no nos lo planteamos desde un punto de vista urbano. ¿Y qué ventajas e inconvenientes tiene eso? Bueno, es que de hecho el punto de partida, el hecho de ser una propuesta periférica puede ser física o puede ser mental. Eso sería otro tema, pero básicamente no cuestión geográfica. La idea de estar en un emplazamiento a mínimo eso, 100, 200 kilómetros de una gran ciudad, que por cierto, ¿cuál es la tercera? ¿Ir a Barcelona y Madrid? Ah, vale. No, nos disputamos entre Sevilla, Valencia y Bilbao. La pregunta, yo pensaba en Bilbao, vale. Porque la idea de plantear una propuesta periférica tiene como ahora mismo, es como muy positiva, es evidente. Porque si lo urbano está asociado a masificación, la masificación está asociada a contaminación, digamos, ¿no? El hecho de estar en un pueblo de 6.000 habitantes o de 35.000, da igual, todo se vive de otra forma. Yo hice una escapada a San Carlos de la Rápida en un momento por una cuestión durante el confinamiento y eso era la fase 8. De verdad, o sea, era otro momento. O sea, todo es otra cosa. Aparte de que casi no hubo casos, es que la forma de relacionarse con la gente, pero claro, nadie vive en edificios de 8 plantas, ¿no? Con 4 vecinos por planta, con lo cual, es diferente y eso es lógico. En cuanto a propuesta cultural, claro que funciona de otra forma, porque juegas en otra liga, de alguna forma. Juegas con otros impulsos, con otros objetivos, eso también es lógico, ¿no? Y lo que os decía antes, no depende tanto de la cantidad de público que va a venir y pagando, no depende tanto de la cantidad de público pagando que va a venir desde otros países, ¿no? Que sabemos que la parte enorme es Reino Unido, con lo cual funciona de otra forma. Y es más, si el eje temático es dúctil y se puede adaptar a varias propuestas, pues simplemente es como poner el foco sobre otra cosa, o sea, que ya está de allí y se potencia de otra forma. Nosotros, por ejemplo, en Euphonic estábamos a ver más instalaciones artísticas de las que había, que ya había. Hay tres como grandes, digamos, y siempre hay una pequeñita. Pues igual hay dos, tres ahora más pequeñas en el pueblo central, en La Rápida, ¿no? Hay una serie de cosas que ya están de allí. ¿Qué desaparece? Desaparece el escenario nocturno. Pero no pasa nada, porque no depende, o sea, de alguna forma, Euphonic de una forma maleable, ¿no? O fácil de adaptar según lo que venga, según el aire, según el interés. Con lo cual es como más fácil proponer una serie de cosas, que va a ser más pequeño, evidentemente, este año, pero hay cosas que no están. También nos llevaría a otro tema, que es que lo que está victimizado es el baile, la música de baile. También es triste que en 2020, y después de 40 años de música sintética, resulta que ahora el baile sea lo malo. Eso es triste. O sea, ¿van a volver las bandas de rock? Espero que no, que se pueden ver sentados, ¿no? Espero que no, porque es otra cosa. Es otro tema, pero está ya, ¿eh? Los del rock ya se tienen las manos con las cabezas de estar sentados, no lo conciben, pero bueno, los del arte no nos parece lo más normal del universo. Sí, pero del rock a la horror hay un paso y es fácil. Pero realmente es lo que está pasando. O sea, si algo no se puede hacer ahora, es abrir las discotecas. Y en cambio sí que puedes hacer conciertos con gente sentada, con lo cual todo toma un aire como más aburguesado, más jardín de Pedralbes, más... Nosotros mismos, vamos a ver un escenario de noche, no es un escenario de noche, pero es el aire libre y la gente va a estar sentada. Pero tampoco lo que el artista o la artista que esté allá, tampoco puede ser como muy animado, porque está como mal visto ahora, ¿no? Y eso va a ser más tieta, va a ser más tieta todo. Hostia, tampoco, eso no era plan, ¿no? Y ya que es 2021 ya. Madre mía, nos vamos a tener que pinchar copla ultra low a 20.000 pm. No, eso es bueno, al menos digo que es bueno para otras cosas, es bueno para el ambiente, mira. No hay mal por qué no venga. Sí, lo iba a decir, sí, sí, no, ¿no? Ya, 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 ya. He dicho el baile, ¿no? No, pero bueno, sí que es verdad que es todo un poco raro esto. Lo de poner mesas en las pistas de baile y prohibido bailar. Es que no tiene ningún sentido. Yo me imagino algunas de mis salas favoritas y digo, es que no me lo puedo imaginar. Imagina. Se van haciendo realmente, pero... Una pinta de baile sin poder bailar, es que no tiene sentido eso. Bueno, se supone que en cuestión de poco, digamos, van a poder abrir con todas sus manzarillas y su metro y medio, que quién se lo cree. ¿Cómo vas a mantener? O sea, el baile, digamos, lo que hace es propiciar el contacto, ¿no? Con desconocidos, que eso es peor. O sea, el contacto con desconocidos, la idea de ligar, todo eso, ahora es como drama. Es como un drama. Eso es lo que yo pensaba, decir, bueno, el que vaya a salir soltero a bailar, a pasarse la noche y vaya a ligar. ¿Ahora qué? Estás como... Y el tecno y el house y tal aún, pero si te metes ya en una sala de reggaetón y eso... Se acabó, se acabó el tren. Eso es lo que, digamos, como inherente al hecho de estar programando, ¿no?, de alguna forma, actividades, eso también tiene su parte buena, su parte mala. Porque si habéis visto, por ejemplo, en Barcelona, de la crudilla XXS, ¿no?, o que ahora todas las capitales de provincia tienen una cosa que se llama nights de estivo en Cataluña o noches de verano fuera de Cataluña. Qué casualidad de todos, ¿no?, porque como hay cosas que no se hacen, ahora va a haber una sobreexposición de actividades que es imposible ir a todas partes. Tampoco es lo que pensaba, pero en Barcelona, de la crudilla XXS, ¿no?, es una idea de conciertos repartidos por toda la ciudad, pero es que se anunció después el Primavera Sound y el Primavera Nits y después Montjuic y Barcelona. Sí, que vale, que el área metropolitana son cuatro millones de habitantes, pero va a haber como tres conciertos cada noche. Joder. En varios espacios, eso sí, con gente sentada, ¿no?, y la incongruencia de ver como una cosa más punk sentadita en una silla, pero bueno, eso es lo que hay que verlo. Hay que adaptarse, yo creo que no durará mucho esa historia, ¿no?, porque, no lo sé, ya por lo que velo, no sé, yo me resulta raro que haya este tipo de historia y ve a los futbolistas abrazándose, celebrando los goles, ¿sabéis? Eso es como me choca muchísimo. Claro, pero los futbolistas son, ¿cuántos? 22, ¿no? Ya, pero sí, claro. Claro, en un festival enorme, los miles de personas, los miles de personas son, es enorme el número, ¿no? Sí, bueno, hombre, también está guay la idea de repartir los conciertos por muchos sitios en la ciudad, porque así reparte a la gente en el festival. Claro, esa idea un poco más atomizada, ¿no? Digamos, eso es lo que está tomando forma en todas partes, digamos, o en todos los núcleos urbanos, que eso, pensando un poco con lo que decía Edu antes, ¿no? Es como lo urbano está asociado a la masificación, por tanto, las propuestas culturales en el contexto urbano se van a atomizar, ¿no? A lo mejor hace falta una cosa cada tres manzanas, o sea, me la invento, ¿vale? Pero que la gente, si no, no puede hacer nada, que todo lo otro está prohibido. Pero eso quizá, yo solo veo oportunidades y me parece súper interesante, de hecho, y si lo miras viendo la perspectiva, desde analizando un poco la trayectoria de Euphonic, es muy guay ver como, al no ser un festival con un formato estrictamente asentado, es decir, que cada año vas allí y te mandan a sitios completos, nos mandáis a unos sitios rarísimos, muchas veces sitios ya recurrentes del festival y otros nuevos, pero de repente dices, pues si precisamente aquí tenéis un modelo a seguir, ¿no? Y a, no a copiar, pero sí a aprender un poco de él. Y es la sensación que dan, ¿no? Es decir, si podemos desplazar los públicos de otra manera y, sobre todo, ya no estar sojados a la dictadura de las cifras para los políticos, porque entiendo que esa espada de Damocles ahora mismo está en el por los suelos. Yo hace tiempo que no me relaciono con la institución pública, pero me imagino que están abandonando un poco eso de, bueno, ¿cuánta gente vas a traer? Claro, porque no se pueden medir las propuestas culturales con un mismo rasero, que es el número de público. ¿Cuánta gente tiene? ¿4.000? Vale, ¿40.000? Mucho mejor. No, no funciona así. Hay propuestas que con 150 personas tienen más éxito que otras con 1.200. O sea, para mí es como formas diferentes de evaluar. Es verdad que se tiene que mirar más de una forma cuantitativa, ¿no? A cualitativa, perdón, ¿no? Que no cuantitativa. No es tanto cuánta gente viene, sino cuál es el tipo de propuesta y si realmente provoca un retorno en el contexto, en el entorno, a qué tipo de persona le transforma de alguna forma, qué gente accede a una cosa que no accedía. Todo esto me parece mucho más interesante que no simplemente quedarnos con un número. Suerte Euphonic no funciona con números, digamos, de esta forma, ¿no? Es un festival que no olvidemos también. No es un festival solo de música, ¿no? Y eso, en el fondo, lo pone mucho más fácil ahora mismo, ¿no? No es un festival de música, es un festival de música, de arte sonoro y artes visuales y digital performativas y lo que esté pasando en algún momento. Este año va a haber más performance de danza y sonido que en otros momentos, pero ha sido como una casualidad, pero también es como el momento, ¿no? Una performance de alguien que está bailando con dos bafles a 40 personas, me parece un número estupendo. O sea, no... Sí, sí. Es como una propuesta que va a funcionar, en este caso la Maranta Velarde, ¿no? Pues, para mí funciona en ese contexto, en ese momento. No tiene que haber 500 personas que compren una entrada. No, no, son 40. Y si en su momento el que llegue son 50, pues 50, pero no creo que haya más. Pues, me extrañaría, ¿no? Y en ese sentido, pues, desaparecen unos espacios y la idea es montar uno nuevo para una cosa concreta, que será Spoken Word y Musical, porque hace tiempo que queremos montarlo allí, porque todo el contexto de eso determina que hace falta ese tipo de propuesta. Pero igual no se utiliza más, no lo sé, o sí, ¿no? Es eso, es un tipo de propuestas que se van organizando a partir, digamos, de las posibilidades, de espacios, de varias poblaciones, porque no es solo una, ¿no? Y a lo mejor unas toman más peso, una a lo mejor desaparece, porque también no lo sé todavía. Vamos a ver desde junio que hay gente que está muy preocupada por otros temas y todavía no sabemos si sí o no. En eso estamos, ¿no? Pero prefiero verlo por la parte buena o por la parte que decías tú, Edu, de que ya trae también una parte positiva, ¿no? Para según qué cosas y trabajar con eso, porque trabajar en negativo es muy difícil. Puedes trabajar pensando, esto no se puede hacer, esto no se puede hacer. Tienes que pensar trabajando, esto sí se puede, pues voy a ver, es lo que puedo hacer con todo esto, ¿no? Seguramente habrá una parte nueva con dos, tres actividades. Es una pata nueva que estaba allí la idea, pero ahora, gracias a este virus, pues se ha activado de otra forma, ¿no? Y toma forma ahora y antes no, no sé. O sea, en ese sentido creo que es bueno mirarlo desde este punto de vista. Pero, insisto, es porque se puede, ¿no? Hay festivales que no se pueden hacer, porque sus ejes son otros, ¿no? El del TV Danza, que está al lado, es formación y danza. Formación internacional, formación, o sea, y vienen 400 personas o 300, no sé, las que sean, de todas las partes del mundo para aprender del TV Danza. Eso es imposible. Tanto sea cancelado, ¿no? Pero porque su mismo concepto imposibilita, que sea. Sí, igual que el Summer Camp mío, que son 15 personas y todos son extranjeros y se tienen que cancelar, a pesar de que por números podríamos hacerlo. Bueno, es por una cuestión de técnicas, ¿no? Sí, sí. Pero sí que es interesante esto que dices, de pensar en positivo y sobre todo trabajar en positivo. El otro día alguien colgaba la imagen esta del, no sé si es la Filarmónica de Berlín o algo así, que han quitado la mitad de las butacas de la platea. Se veía lo hueco. Sí, todos los comentarios del Muro de no sé quién lo colgó, era un gestor cultural de Valencia, eran un lamento constante, ¿no? Es decir, qué desastre, qué desastre. Y al final les dije, digo, yo no iba a decir nada. Pero les comenté y les dije, yo discúlpenme, pero a mí, en realidad, sí, es una situación muy chunga. Pero si empezamos a aceptar que esto es así y que no hay más, para mí sería peor ver el cartel de la reja de la Filarmónica de Berlín con una cadena cerrada y no abrimos hasta nuevos avisos. Es decir, evidentemente es una putada que no, pero mucho peor es el que no puede, por circunstancias, pues eso, por cuestiones de formato o porque económicamente se les ha hundido todo el sustento. Entonces, el que pueda, que lo haga, evidentemente, claro. Y además anima a que los demás también recuperemos o tengamos un poco de eso de luz al final del túnel, por así decirlo. O sea, que es como una doble responsabilidad casi. Es curioso porque, claro, en el fondo tiene como muchos flecos. Esta imagen, que realmente se convertía en icónica, no tenemos que olvidar que proviene de una institución pública. Vamos a ver en una institución pública, es más, creo que deberían estar haciendo más todavía. Ahora mismo, sobre los ayuntamientos y entidades públicas, es donde recae el peso de hacer las cosas. Pero lo que no puedes pedirle a un teatro privado que está pagando alquiler cada mes en una calle del Eixample, por ejemplo, es que abra con la mitad de butacas o con un 30%, porque es que no puede, no le cuadran los números. Por tanto, es evidente que es positivo, pero, hostia, miremos bien porque hay una gente que lo que deberían hacer es doblar su apuesta de hacer actividades con la mitad de sillas, porque ahora mismo, como en muchas cosas, es cuando el Estado, lo público, digamos, puede hacer una serie de cosas. Y eso me parece importante. Por eso me pareció muy interesante la foto. Entiendo por una parte el lamento de la gente, pero por la otra pensé exactamente lo mismo. Aparte, me pareció muy bonito porque no estaban como en bloque, tipo dos y dos, 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 dos. Sino que había como un juego de dos, y ya puestos, lo hizo alguien con un poco de gusto, ¿no? Y pensó cómo distribuir todo ese espacio. No está mal. Aquí ya habríamos visto cosas mucho peores, ¿no? En este sentido, lo público, digamos, tiene como un deber importante de socorrer, de alguna forma, una parte del mundo cultural. No todo, ¿vale? Y después hay una parte, evidentemente, de los artistas que dependen de un montón de cosas. O sea, hay artistas y toda la gente que trabaja en el mundo de la cultura, que no son solo artistas, la gente parece que por artista asocia a Titiritero, ¿no? Y no. Detrás del Titiritero está el que está cosiendo las marionetas. No lo olvidemos. Y ese también se queda sin trabajo, ¿no? Y más porque son trabajos que no están firmados la mitad de las veces. Entonces, como, cuento contigo para este evento dentro de dos meses. Y tú tú la apuntas en el calendario. El evento, cae el calendario, pero evidentemente no hay nada. No hay puros, no hay contratos, no hay la mitad de la gente que trabaja así. Claro. Los técnicos de sonido están muy afectados. Son los que más afectados. Bueno, técnicos de sonido, aquí tenemos a Jaume. Y hay un montón de plataformas que se están movilizando ahora para ayudar entre ellos, pero vamos, a ver si consiguen algo. Está la cosa muy jodida por ese aspecto, vamos. Pero sí que, digamos, en ese sentido, también estoy de acuerdo con, y lo estaba proponiendo yo, es lo de ver las cosas un poco más en positivo. No realmente como si todo fuese un final feliz que va a llegar, porque no me lo creo, ¿no? Ni de coña. Pero sí intentar ver qué puedes hacer más allá del lamento. También sabemos que estas cosas hacen un poco de limpieza muchas veces, sobre cosas que eran innecesarias, que eran demasiado grandes, que tenían demasiados escenarios. No sé. Y bueno, pues a lo mejor, que les corten la mitad de escenarios tampoco va a pasar nada. La vida va a continuar igual. Y la posibilidad también de hacer experimentos, ¿no? De jugar un poco con los formatos de eso, lo que comentabas tú antes, de alguno de los espectáculos que vais a hacer en Euphonic, que cosas que teníais en el tintero que no veíais viable en el mundo anterior a este y que ahora encuentra en su hueco. Y eso yo creo que es súper interesante como un caldo de cultivo en el que suceder cosas en nuestro terreno. Yo le sigo insistiendo a todo el mundo, a pesar de que el lamento también está instaurado en el arte sonoro, pero yo creo que ya es una cosa bastante endémica del mundillo. A mí me parece que es una de las formas de arte que más beneficiada se podría salir de toda esta situación. Totalmente. Lo he dicho antes, es malo para el baile y bueno para el ángel. Tienes ganas de tocar antes. Claro, porque la idea es estar actuando tú en un espacio con 30 personas sentadas, has vivido, bueno, la hemos vivido todos. Si las 30 personas están juntas o están separadas por un metro y medio, pues casi como que nos da igual. Pero es más, es que a lo mejor, pero el hecho de estar separadas, se te ocurre hacer algo entre ellas, no sé. O sea, no, eso no es para ti, digamos, o para este entorno o este mundo, no provoca ningún problema. Simplemente es una cosa que ya has hecho, que ya has visto, que ya creo que se mueven estos números. Pero claro, si saltamos a extremos tan opuestos como estos gigantes festivales de los que estábamos hablando, es imposible. Es que no tienen sitio para experimentos, porque es que es como una empresa enorme que tiene unos números y depende de cosas que simplemente lo hace inviable. Pero, en cambio, propicia cosas. Yo creo que también, en el fondo, los primeros días todos pensamos, mira, vamos a estar entrados en casa y tal, nos va a servir para hacer eso que no hacíamos. Y me dieron un día. No. Después había tanto ruido de fondo, tanta interferencia informativa. Un ruido vírico. Sí, ¿no? Sí, sí. Totalmente. Había un ruido vírico enorme. Un ruido vírico. Cada día informándote de qué estaba pasando y tal. Pero sí que es cierto que, de alguna forma y a partir de un momento, te da la oportunidad de pensar un poco sobre lo que estás haciendo, cómo te resitúas, qué cosas se pueden hacer, qué cosas se pueden hacer mejor. Quizás antes no tenías tiempo. Hablamos de todos los ejemplos. Hay gente que le ha servido para descubrir cosas que estaban allá, ¿no? Y potenciarlas. Y otros, en cambio, que se han visto cortados en su creatividad. Sí. Había de todas. Todas las opciones son posibles, ¿no? Pero eso pasó. Pero también es cierto que eso pasó. Pasó hace cuatro días y parece que hace un año ya. Sí, sí. Estábamos todos como encerrados en casa y no salíamos de la calle y tal, ¿no? Y también es lógico. O sea, hasta el verano aquí, oye, es un poco de esbarjo. Bueno, nosotros por nuestra parte con Ruido Vírico hemos tenido ahí una forma de escape de todo el virus, ¿no? Así como que pensáis, ¿no? Nosotros hemos tenido ahí nuestra vía de escape con el festival y así como ha pasado. Para mí ha pasado el confinamiento como si hubiera pasado dos semanas. Porque no hemos parado todo el rato. Sí, sí, sí. Yo más, ¿eh? Y ha ayudado, al menos a mí me ha ayudado a desconectar un poco de todo este río informativo que no termina nunca. Vamos a hacer esto, que es lo nuestro y... Es una montaña rusa, ¿no? Los primeros días, yo, ¿eh? Hablo por mí. Estabas como todo el rato queriendo saber qué pasaba. Después de un momento que te desconectas y te apartas, después te acercas de otra forma. Pero yo creo que es superhumano. O sea, es una forma de ver las cosas y ver qué puedes hacer, ¿no? Ante la pregunta esta de What's Next, ya ves que no tenemos respuesta. Es curioso. Estamos hablando todos como de un presente líquido, ¿no? Sí, bueno, claro. Es que es eso. Ah, ya. No se sabe. Estamos hablando, claro. La gente que tiene una cosa cerrada, confirmada, con fechas, con artistas, para finales de septiembre y primeros de octubre, realmente están cagados porque es que nadie sabe qué se va a hacer en ese momento. Sí que preveemos que julio y agosto tienen otro aire, pero a partir de septiembre nadie sabe. Todo el mundo habla de un rebrote. A ver qué pasa, ¿no? Entonces, es como que julio y agosto, como un paréntesis estival, ¿no? Cierto, por ejemplo, ahora dentro de nada aquí en Barcelona, al lado del Maresme, hay lo de poesía y mes, ¿no? Que es otro tema, es otro tipo de festival. De hecho, se parecía un fónico en el sentido de varios espacios, cosas más íntimas recogidas, con la poesía y con la parte musical y tal. Y lo hablé con el Escofet y estaba muy preocupado al principio porque veía que hay cosas que no se podían hacer, ¿no? Y es como el primero, digamos, así alrededor del área metropolitana, de algo que aunque no sea música, tiene un componente musical presente, ¿no? Y claro que se puede hacer, ¿cómo no se va a hacer? Si nunca han ido 500 personas a ver una cosa de poesía. Claro, 30 personas, es un llenazo. Claro, pero te encuentras con gente de ayuntamientos, fundaciones, instituciones, que dicen, no, 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 aquí no se puede hacer nada. Sí. Pero si lo que yo hago, a veces vienen 43 personas. Claro, sí. Y claro, entonces, que entiendan esto a veces es muy difícil, ¿no? Porque cada cosa tiene una forma de proceder. El formato expositivo, eso es de las primeras cosas que se dirijo, oiga, habrán los museos. Los museos son enormes, donde todo el mundo mantiene la distancia de seguridad y lo único que no tenéis que hacer es... Sí, pero fíjate que al principio, al principio de las noticias de las fases y las desescaladas varias, los museos los pusieron al final con los teatros y las discotecas. Sí, pero lo vi y pensé, pero es absurdo, es absurdo. O sea, un museo va delante y un centro de arte, porque realmente, una, nunca va a haber masas, excepción a, excepto a las veces estas complicadas, enormes, ¿no? Nunca hay masas para ver una expo. No puedes ir a la Virreina. Es que van 30 niños, pero ya está. No, claro, hablamos de ciudades, pero los museos de los pueblos, que están prácticamente... Pueblo, pueblo son dos palabras como complicadas. Bueno, de ciudades pequeñas, de ciudades pequeñas. Ahí te he visto bien. Pero no, sí. Los hay, los hay, es cierto, los hay. Es porque la parte esta de visitas, digamos, son actividades, no es la parte expositiva, es la actividad alrededor de la expo, presente y tal. Y eso sí que se entiende que no se podía hacer. También nadie sabía si los niños sí, los niños no, son portadores, transmisores, todo eso ha sido como un culebrón. Pero la parte esta, museos, centros de arte, al principio existieron en la idea esta de considerarlo como una discoteca, cuando es otra cosa que se permite totalmente. Y oye, si hay una instalación artística en un centro de arte, entran dos personas, o cuatro, o seis, salen y entran cuatro más. Nunca hay una cola para entrar en una cosa de estas. Excepto cuando es un festival y una cosa así como enorme. Pero si no, por tanto, me parece totalmente factible, realizable. Y en ese sentido, en Unphonic, pues hay la idea instalativa, con otra ventana de tiempo, que durante jueves, viernes y sábado puedes entrar a verlo cuando te dé la gana. Con la idea de ocupar espacios, sillas, reasignado, reserva previa, compra, numerado. No, no, es otro tema. Es una cosa que funciona con otra dinámica. Y eso a veces cuesta de explicarles y que entiendan que es así. Pero es que además lo que hace es que, en realidad, mejora el producto, en cierto sentido. Yo lo digo también, lo cuento para quien no sepa o no conozca muy bien Unphonic. En la edición del año pasado yo vine a ver a William Basinski e hicimos una maratón a ver las cinco instalaciones que había en un radio de unos 15 kilómetros. Y es fantástico porque las puedes disfrutar tú solito. Claro, a todo el ritmo. Y claro, la propia experiencia de recorrer esos lugares, recorrer el paisaje de la zona, ir a visitar algo, descubrirlo, porque muchas veces también hay que hurgar un poco para encontrar el sitio donde se hace la instalación. Es una crítica así, buenrollera. Yo no. Pero, por ejemplo, del universo, los que llevamos, Jaume y yo estuvimos en el primero, pero yo he seguido oyendo todo. He perdido una edición, creo. Y los que conocemos la dinámica festival sabemos que eso es un juego y que consiste en eso, en buscar dónde está cada cosa. Es un poco gincana en ese sentido. Pero es fantástico porque te da una experiencia completamente distinta que el abigarramiento de una sala expositiva de un museo convencional. Y cuando lo piensas en clave post-pandemia, post-COVID, dices, pues es que no hay que parar nada de todo eso. Eso debería seguir funcionando a buen rendimiento y más todavía ahora porque son escenarios... A lo mejor es un escenario que promueve una serie de cosas que ya se estaban haciendo o un tipo de actitudes o parámetros o formas de funcionar que simplemente se pueden ver amplificados por esta idea. De aquí la idea del espacio periférico que comentabas antes. Pero esto que estabas diciendo de las cosas que pasan entre varios pueblos y ver cosas es para lo bueno y para lo malo. Ya vuelvo a lo de la parte positiva. Pero otros en Unphonic se tienen que ver como tiene un punto sorpresa que creo que es inherente y se tiene que mirar en positivo. Si tú vas y llegas, me parece estupendo porque vas a ver la pieza de Caos & Roque. Pero si te pierdes, te encuentras en otra parte y llegas a un bar que se llama Gato Negro y, oye, te quedas allá, también me parece estupendo. Eso es maravilla, tío. Forma parte del trayecto, o sea, en el fondo forma parte del recorrido, pero simplemente no se puede poner un punto, ¿no? Y si te encuentras a alguien dentro de la rápida y cambias de planes y no llegas para ver a Carles Viernes, me parece estupendo porque lo estás cambiando con una croqueta de anguila. O sea, es como, son cosas que pueden pasar. Y eso, estamos hablando de pueblos que hay cosas que no están, hay cosas que no disponemos. Y a veces es más complicado montar las cosas, pero tenemos que trabajar con eso. De alguna forma es como ver la parte buena, sigue siendo lo mismo. Hacer como de la necesidad una especie de virtud. Y es decir, bueno, pues es un entorno rústico rural, ¿no? Es como una cosa un poco más diferente a la forma en que estamos acostumbrados de trabajar, en el sentido de los contextos urbanos, pero se tiene que llevar adelante. Si no hay una cosa, hay otra, y si no hay ese mixer, hay otro. Eso también, eso ha pasado, ¿no? Y tiene que ser así, o sea, tiene que ser adaptable, si no sería imposible. Pero es cierto que con esto, digamos, de la idea pandemia que estabas comentando ahora, ¿no? Hay una serie de actividades que ya se estaban haciendo y se han hecho paseos sonoros con gente que va separada andando por dos metros, con lo cual, claro, es medio y medio. No, pueden pasar, podría haber más, ¿no? Digamos, podría haber más, podría haber más cosas. Y que cambian cosas, cambia la idea de tocar, de compartir, ¿no? Todo lo que sea táctil ahora a nivel instalación, por ejemplo, tiene que desaparecer. No se puede, no puede haber cosas comunes. Auriculares, por ejemplo. Yo el otro día me di cuenta que tengo una instalación en octubre y no puedo usar auriculares porque están fuera de la ecuación completamente. Claro, claro. Pero bueno, son particularidades. Y en ese sentido también te queríamos preguntar, y sobre todo teniendo en cuenta en este contexto en el que estamos del ruido vírico y de nuestro querido canal de Twitch, la pregunta era más bien, y ahora si quieres también nos cuentas un poco, porque ya habéis publicado parte de la programación de Euphonic de este año, y la pregunta es si vais a hacer o vais a entrar en el saco de los festivales que más allá de todo lo que hacéis a nivel local y específico en el lugar, ¿vais a hacer alguna cosa en lo digital o vais a permanecer en lo físico? Es que no permanecíamos en lo físico solo, creo. Es evidente que hay una serie de actividades que incorporan o es absolutamente necesario la idea de experiencia, tienes que estar allí y tal. Pero creo que hay una serie de trabajos que ya tenían el componente digital, porque es evidente, hay artes digitales que se disfrutan presencialmente, olvidemos la parte física, es más una cuestión de presencial, no presencial. Ya estaban allá, pero de todas formas, si hay una actividad que se ve por streaming, es la pregunta, bueno, lo has dicho a la palabra, es que es así, ¿no? Si hay una actividad que se ve por streaming es porque solo hay una forma, solo hay un sitio donde puede existir y ese sitio es el streaming. No me sirve la idea de una actividad que está pasando en un sitio, le coloco una cámara y eso se transmite, porque no es digital, porque se está transmitiendo, simplemente se transmite porque Internet es eso y son ceros y unos y se convierte y se ve en la pantalla. Pero eso no significa que la propuesta sea digital, ¿no? Creo que las propuestas, desde mi punto de vista y mi campo de interés, puede haber otras, para mí tienen sentido las propuestas que estén siendo disfrutadas en streaming porque solo pueden existir allí dentro. Tienen una razón de ser que hace que solo se puedan ver en streaming. ¿Por qué? Hay varias, ¿no? Por ejemplo, nosotros este año va a haber una serie de teleacciones, va a haber dos, tres, no lo sé todavía, ¿no? Hay acciones sonoras o visuales que están pasando en un espacio en el cual el público no tiene acceso. Son inaccesibles, pero no porque tú digas no te abro la puerta. Sería absurdo. Porque solo cabe una persona. Porque solo cabe una persona, no se puede entrar porque se entra por un agujero que hay en el techo, está en la quinta hostia y nadie sabe cómo cargarlo en un mapa. Espacios que pueden entrar por razones de seguridad, porque tienen una escalera de un metro de ancho y la norma dice que tiene que ser metro y medio y no se puede entrar a actividades públicas. Con lo cual, hay una actividad que está pasando allí dentro, pero no está pasando allí dentro. Allí dentro se origina, ¿vale? Pero donde realmente está pasando es el hecho de donde lo está viendo la gente. Que puede ser streaming o puede ser una pantalla en otra parte. El streaming que por sí es este ordenador, ¿no? Con esto, pero bueno. No deja de ser la retransmisión. Una cosa que grabada. Es como hacerse territorio de alguna forma, ¿no? Porque sí que prefiero huir de la idea de retransmitir. Eso, la idea de retransmitir es que hay una cosa que está aquí y la envío hacia allá. Es lógico. Y hay momentos, y no olvidemos, cuando arrancó todo este confinamiento, a partir del 15 de marzo, hubo un montón de cosas, y entre ellas iniciativas que surgieron como ruido vírico, ¿no? Que partían de la idea de, ya que no se puede estar en una serie de sitios, vamos a hacer cosas estando donde estáis. Lo cual, aprovechando también las posibilidades, digamos, que brinda el que estás encerrado en casa. Que es un malo, pero también puede ser bueno, ¿no? La idea de una teleacción, que es como la hemos decidido llamar, porque básicamente no hay otra palabra ahora mismo, ¿no? Telepresencia sería un poco más complicado. Las teleacciones, que va a ser una parte, digamos, dentro de... ¿Qué te rías del nombre? Sí, es un poco ochenta, pero está bien. No, no, no. Es la otra cosa. ¿Sabes lo que es curioso? Que cualquier cosa que estés planteando que lleva el tele delante, es súper ochenta. Ya lo hizo Namjoon Pike en 1960 y algo. Pero es curioso. Eso no le quita valor, ¿eh? Es simplemente, y es curioso, es simplemente que es como la palabra telemático, ¿vale? Es una palabra como asociado a manual de informática de los ochenta. Pero en el fondo, lo que está diciendo continúa siendo igual de válido, que es información que se envía y se recibe en otra parte. Le hemos dado muchas vueltas y hemos discutido sobre la palabra telemático y hay como varios frentes allá, ¿no? A teleacción. Cualquier cosa que le pongas tele delante es súper ochenta, realmente. Y esto de la estética digital de esa década está allá, ¿no? Eso que realmente para mí transmite mejor la idea de lo que estamos explicando, ¿no? Es una cosa que pasa en un sitio, viaja a otro sitio y en ese camino se transforma, pero donde toma forma es allá. Ya se recibe. Me parece interesante la idea que, bueno, una de las posibilidades de espacios en los que no puede ir el público por unas razones, en cambio, sea porque hay una sonoridad que determina el trabajo del artista, en caso de ser un artista sonoro, y estoy mirando de arriba, ¿no? O puede ser otro tipo de artistas que están planteando una cosa, que necesitan ese espacio para formalizarse de alguna forma, pero, en cambio, el público no puede estar allí dentro y puede verle otra forma, ¿no? Tengo varias ideas, ¿eh? Están allá. Y eso es una cosa que ya estaba, ya estaba a partir de un espacio estupendo en Ullocona, que hace tres años que queremos hacer algo, y ahora fue como, ah, es el momento, ¿no? Estamos dándole vueltas a ver cómo acabar de encajarlo, pero es una actividad que si es en streaming ese día a esa hora, que eso es la otra cosa, que no es una teleinstalación, también podría ser. Pero ese día a esa hora tiene el componente de evento, se calentariza como tal, con la hora que después se queda como contenido y tal, es otro tema, ¿no? Para mí tiene sentido en el momento en el que pasa, porque es evidente el componente directo, está allá, con lo cual puede ser bien, mal, puede tener como varias cosas. Es una de las patas, digamos, dentro de las diferentes propuestas, hay como las instalaciones, o sea, lo que está fijo en una ventana de tiempo, lo que es performativo, que se le pasa un día a una hora, instalaciones, performance y tal, la parte teleacciones, que tiene otro carácter, y después la parte de talleres y la parte del profesional, ¿no? Que también toma otra forma y sí que incorpora una forma híbrida, pero es que, no, incorpora no, toma una forma híbrida. Pero realmente ahora mismo me parece que qué no es híbrido. Para mí tiene sentido una propuesta que puede ser presencial en algún momento y no presencial en otro, y se pueden compaginar los diferentes niveles y no pasa nada. Hay una actividad que es así y otra que es esa y funciona igual, ¿no? O sea, que en ese sentido, yo te diré que el futuro es híbrido porque es absurdo, porque también es un anuncio de coches de los noventa, pero en cuanto a la pregunta que me estabas haciendo, creo que es híbrido. Es decir, pueden pasar cosas que presencialmente requieran de tu presencia allá, digamos, requieren que tú estés allí, al mismo tiempo puede haber otras cosas para el mismo tipo de público u otro tipo de público que no tiene por qué estar allí. Con lo cual eso abre la ventana, otro tipo de cosas. Me parece que la idea es súper bonita en ese sentido y casi que chicos tomamos nota en ruido vírico de eso porque me parece muy interesante el buscarle el sustento lógico y el pensar realmente el formato, que es una de las cosas que nos gusta hacer en la trastienda a Jaume Hazard y a mí, es pensar y repensar el sentido de todo esto más allá de la situación que nos ha llevado a esto que tenemos ahora mismo, que es ruido vírico. Y precisamente esa obligatoriedad de no tengo que grabar esto en absoluta soledad para que funcione o lo interesante es meterte, en nuestro caso, en el espacio más íntimo de trabajo de un creador es lo que le da sentido a lo nuestro, más allá de cuando nos preguntas o como tú nos preguntas al principio, pero vais a seguir, pero que cuando descansáis, la intención es esa porque precisamente pensamos que esa necesidad, haya o no haya pandemia, está ahí la necesidad. En el fondo, la pandemia, el coronavirus, el COVID-19, todo esto, lo que ha hecho ha sido situar una serie de problemas, unas problemáticas que nos cortan maneras de hacer cosas, posibilidades, muere gente, tristemente, un montón de cosas, pero esto no es un antes y un después. Evidentemente hay un ACDC, eso es evidente, pero lo que hace es, tienes que mirar más allá de lo que ha sido, en el sentido de que si esto te ha determinado una serie de prácticas, unas actitudes, unas propuestas, unas iniciativas, hay muchas de ellas que continuarán existiendo sin el, por suerte, la pandemia. De alguna forma, ha delimitado muchas cosas, las nociones de espacio, las nociones de tiempo, las nociones de presencia, en el fondo, han desaparecido un montón de cosas, se han vuelto un poco más difusas. Todo eso nos sitúa de una forma y también, si hay una nueva normalidad, en el fondo también tiene que haber una nueva creatividad, de alguna forma. Todo esto, hay que mirar más allá y esto ha resituado las cosas de una forma, pero hay muchas que ya lo que haces es, sabes que provienes de un contexto de crisis, otra cosa es la que está por venir, que es una cuestión económica, no, hostia, la batería. No jodas. Uy, uy. Perdón, ¿eh? Me acabo de avisar, joder, pensaba que estaba al tope, yo digo que no. Ah, pero sí, hay propuestas que pueden continuar. ¿Dejáis de enchufar esto? Claro. Cambio, tengo que cambiar el escenario, ¿vale? Pero esto es así. Tento. No, esto está guay, esto está guay, déjalo, déjalo. Un componente, claro. Como pueden comprobar nuestros telespectadores, Vicente Filmla vive en el Echample, porque vive en un piso largo y estrella. En el Echample. El pasillo, ¿no? Ya está, ¿ves? Ahora ya está, ahora ya tengo batería. Muy bien. A ver si me queríais echar, ¿vale? Pero ya... La verdad es que es todo súper interesante y a mí la verdad es que me está dando que pensar también mucho en esto que hacemos nosotros aquí. Por eso también, la idea del What's Next muchas veces es una forma de construir la justificación por la que seguir haciendo estas cosas o pensarlo. Porque realmente yo hace dos meses no pensaba en nada que tuviese que ver con streamings ni con... Ninguno de todos nosotros podríamos imaginar que a día de hoy estaríamos hablando de estos temas en estas condiciones. Con lo cual es... Pero nadie lo sabía, ¿no? No, nadie, claro. Este elemento sorpresa, digamos, ¿no? Del virus, la aparición y tal, nadie lo sabía. Con lo cual, te ves haciendo cosas o pensando sobre cosas. Entonces, unas las revisitas, ¿no? Unas ya las estabas haciendo y estabas totalmente contento y ahora revisitas el porqué. Y otras quizás no las habías pensado y eso te lleva a propuestas nuevas que igual en otro contexto no habrías imaginado. Pero eso también nos lleva a que el contexto determina la mitad de las veces lo que hacemos. No somos impermeables al mundo ni al exterior, ¿no? Sino que realmente, aunque una cosa sea muy fría o que funcione con una serie de normas, todo eso te ves influenciado por lo que pasa alrededor, ¿no? Y en este caso, como pasa en todo el mundo, pues... Es lo que tiene. Ya. Vicente, nos desvelas, nos haces spoilers de UFO. Y no sé si este año voy a poder ir, pero cuéntanos lo que nos puedas contar. Lo habéis pasado al 27 de agosto, ¿no? Del 27 al 30. Sí, es el último fin de semana de agosto. Ya le adelanto a Edu que no hay William Spasitsky. Porque, bueno, ya... Ya lo tuvimos el año pasado y yo con eso tengo bastante. Ya me entiendes. Es el ejemplo, es el tipo de... Una, porque también los artistas, los pocos artistas internacionales que estábamos planteando en Euphonic y habíamos hablado con ellos, en el momento coronavirus se ha cortado de raíz, ¿no? Sí, claro. Porque no sabíamos... Ahora sí, ahora ya sabemos todos que, una, ayer llegaron los turistas alemanes a Mallorca y a partir de un nuevo avión ya todo el mundo... Vale, ok, pero hace un mes y medio no lo sabíamos. Con lo cual, los pocos artistas internacionales que había lo dejamos para otro momento y nos centramos en artistas nacionales que están más cerca, que pueden viajar en caso de que haya un lío con, no sé, con William, ¿no? Básicamente. Y eso es importante. La mayoría de artistas son nacionales, catalanes, españoles, casi todos. Y por ahora, digamos, lo que hacemos es... Hay un espacio que es típico del festival, que es la Iglesia Nova, que acoge cosas como más íntimas, más tieta, que hablábamos antes, como más sentaditos y tal, ¿no? Y... ¿Se lee el acto que estuvieron ahí, no? Sí. ¿Ves? No. Ese momento. Tieta, el momento tieta. Ojalá el momento... Ojalá el momento que llegara, puede ser siempre así. Hombre. Afirmo yo porque he hecho el acto, hombre, ¿no? Pero, digamos, este espacio continúa con la misma idea y habrá, pues, la propuesta de Magali Isare, probablemente me dice el Netherman, que vaya. Lo de Zumbansnuk, que es un artista de Bristol que vive en Barcelona, casualmente. O sea, es guiri, pero vive aquí. Un disco muy bonito nuevo que se llama Separación, con puntitos entre las sílabas. Pues lo paso. Que seguramente va a estar también en la Església Nova. Enric Casases, con Don Simone Telefunken, que no sé si será en este espacio nuevo, Les Cobres del Pipi. Yo que me encanta para este tipo de proyecto. Pero si no, será en la Església Nova. Hay propuestas un poco más... La performance, la danza y el cuerpo y la voz. O lo de Amaranta Velarde, que os decía antes, que es una pieza, apariciones sonoras, con ella, con baffles y elementos sonoros varios. No está anunciado todavía, pero es igual, estará. Hay una pieza preciosa de Aurora Bauzá y Pérez Jou, que va a estar en el Grec ahora. Es una maravilla. Es simplemente voz. O sea, la música de ella, él y la voz, y el movimiento del cuerpo. Y eso va a estar en el mercado. Esta idea de performance que hablábamos antes, es limitadísima, 35 personas sentaditas alrededor, ¿no? La parte instalativa, Cabo San Roque, en el Centro de Arlopati. No con la famosísima John Brosa, que ya ha dado vueltas por todas partes, sino con una de las piezas que no se ha visto prácticamente nunca, que son los violones de plaza. Solo se ha visto en dos partes, en dos sitios. En Granollers y en Barcelona un día. O sea, me gusta la idea esta de repescar una cosa que casi no se ha visto, porque es menos mainstream, digamos. Que mira que la instalación John Brosa es preciosa. Ya. Lo de Cabo San Roque, después hay los tres artistas en residencia. Elsa Paricio, que va a estar en Lopati, Nuno Vicente, y el proyecto de David Aguilar y Fernández, que va alrededor de Rayos, porque las tres ideas de residencia estaban vinculadas, intentaban vincular un poco la idea esta del Temporal Gloria, el Delta del Ebro, hasta febrero. Era como un desastre terrible. Llevo el coronavirus y eso ya no tiene importancia. Tampoco lo olvidemos, ¿no? Es como que el coronavirus ha recolocado una serie de cosas en varios sitios. Por el taller solo hay una cosa ahora, que es la confirmada, digamos, que es una actividad, no es bien, bien un taller, que es Guillamino, con un proyecto que se llama Trap Kids. Es un concurso de trapa en catalán. Nos insertamos en este contexto totalmente izquierda republicana que está por todas partes, ¿no? Precisamente, ¿no? Bueno, con todo este discurso de los youtubers en catalán y tal, que hace días que están como dando tumbos por ahí. Sí, sí. Eso está. Me gusta que sea con este componente draft y Guillamino es un host para este tipo de cosas, ¿no? Es como un señor mayor que se rodea de gente más joven, que lo hace mucho más que él, y los sabe perfectamente y los lleva a su terreno, ¿no? Y eso me parece estupendo. Definición buena para muchos, ¿eh? Pero... Y así, bueno, habrá también Lume, artista gallego, afincado en Madrid. Es estupendo. O sea, trabaja a partir de folclore gallego no de construido, sino otra cosa. Ha tiburrado, ¿no? Eso va a ser en el mercado también. Ha salchirau. En principio, será una aparición doble con aparición de la palabra. Va a estar en el mercado y después le hemos propuesto una intervención sonora sobre el sistema de megafonía del pueblo, cosa que también es una acción invisible que no depende para nada del público, ni las distancias, ni los metros, ni nada de todo esto, ¿no? Que también es la idea que estaba allá y a partir de ciertos elementos presentes en el acero popular, ¿no? Digamos, en cuanto a música y sonido. Y creo que son estos, os he dicho, ocho, nueve, diez, digamos, que están ahora. Básicamente son los de la Església Nova, tres, cuatro cosas del mercado, la instalación de Cabo San Roque, después encara quedan otras cosas, ¿no? Y falta todavía, y todo esto es en la rápida y en posta. Tras quedan Tortosa, Roquetes, Ullacona, algún pueblo que se puede sumar y uno de los tres que he dicho que se puede caer. No sé, todavía no está por ver, ¿no? Mirabed, Mirabed, la iglesia de Mirabed, tú no has estado, ¿no? En Mirabed, sí, pero fuera de Unphonic. Ya, no, pero has estado en el castillo, que es esa cosa. Sí, sí, un sitio maravilloso, vamos. Impresionante, ¿no? Lo que hagas, que va a quedar bien. También que en Unphonic, la idea que está de una primera comunicación con primeros nombres es que como no te sale más y fatal, pues da igual. Bueno. Es un conjunto de nombres, es un conjunto de nombres, sí, pero es un conjunto de nombres que transmite una idea, ¿no? Y esa idea, básicamente son conocidos, digamos, ¿no? Pero me parece interesantísimo por la idea que proyecta, no tanto por los nombres, Porque da igual, nadie está esperando ver a Marçal Chirao con todo mi amor. La gente está esperando ver la programación ni de qué forma va a ser Unphonic este año. Primero, creo que más que nada que se hace. Y eso... Eso ya es una noticia. En un momento en que todo el mundo está cancelando o posponiendo, la idea de que se hace ya es buena de por sí, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues hay que se hace, pero en qué fechas, en qué sitios y con quién. Va sumando. Tampoco vamos tarde, porque estamos a 15 de junio y dentro de dos días entramos en pleno verano. Todo esto coge otro tiempo. Todavía hay tiempo, ¿eh? Todavía hay bastante tiempo. en España a la que llega julio, bueno, 15 de julio ya... Se para todo. Ya. Sí. Veremos incluso este año. Pero bueno, yo creo que nos quedamos con eso y eso creo que es una buena forma de cerrar y es que la noticia es esa, que hay Ufonic, que tenéis muchas ideas y estáis reinventándose una vez más y ahora con mayor sentido y creo que más o menos en este rato hemos... No hemos contestado a la pregunta porque efectivamente es incontestable. Nos quedamos con eso del presente, ¿cómo has dicho? Presente líquido, ¿no? Presente líquido. No, es que no es un presente líquido. O sea, es como... Seguimos en un presente líquido, fluimos de él y veremos hacia dónde nos lleva. Así que nada, Vicente, no sé si quieres añadir nada más, pero la verdad es que muchas gracias. Joder. No, gracias a vosotros. Muy bien. Yo me he quedado con lo del futuro es híbrido también. Me he encantado. Más que el futuro, te lo he dicho. Es que el futuro y hablando de cultura, nos centramos en eso. No voy a opinar del fútbol porque me la suda. Las actividades son híbridas. Las actividades del futuro que están por venir deben ser híbridas a la fuerza. Pero, por una parte, porque has situado cosas en el mapa que antes no tenías presentes. Eso lo hemos dicho. Por la otra, se abre la posibilidad que haya cosas que pasen de nuevo que te obliguen a cerrar la puerta. El ejemplo también es que hay varios... Todos los museos hasta ahora solo planteaban una exposición como física y después en la web ponían un paseo con la cámara. Bueno, no. Ahora ya se plantean que las expos a partir de octubre o noviembre de este año tienen que desdoblarse. Tienen que tener una parte, una parte, no te diré virtual porque el hecho de estar en streaming no significa que sea virtual. Está presente, ¿no? Pero tienen que tener una parte en línea, telemática, hagámoslo como queráis, ¿no? Tienen que estar allá independientemente de las expos. No basándose sobre la idea física, sino basándose sobre el concepto mismo de la expo. Ese es el gran error de lo que ha pasado hasta ahora, que todo se sustentaba sobre lo físico y si lo físico desaparece nos encontramos huérfanos. Entonces hay propuestas que pueden vivir libres, solas, en otra parte, ¿no? Ahora los museos ya tienen, museos, centros de arte, centros cívicos, todo el mundo. Tiene claro que eso que nos lleva, que van a necesitar más dinero, más presupuesto, hacer las cosas, pero una expo tiene que contemplar ya esta parte. No solo porque sea necesario, que lo es, sino porque es que en caso de que llegue un rebrote y cerren las puertas, al menos hay un contenido que no es el de poner la cámara y pasear por la sala. Claro. O sea, como la versión más cazurra, digamos, lo que es una edición. Teníamos una historia grabada de hace un tiempo y lo publicamos y abrimos un canal de actividades virtuales en nuestro museo. Sí, yo creo que va a entrar en un segundo confinamiento, esperemos que no, la imaginación se disparará un poco más que eso, por el amor de Dios. Esperemos. Esperemos. En todo caso, nosotros seguiremos aquí. Eso sí que lo podemos responder. No sé en qué estado físico o mental, pero la intención nuestra es la de seguir funcionando en esta virtualidad. Más que nada porque es eso, mira, ya estamos cuatro hablando y los cuatro en cuatro ciudades distintas. Entonces, nosotros nos sostenemos en ello. Bueno, baby, se enfila. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Venga. Venga. Esta es la de seguir funcionando en esta virtualidad. Más que nada porque es eso, mira, ya estamos cuatro hablando y los cuatro en cuatro ciudades distintas. Entonces, nos sostenemos en ello. Bueno, baby, se enfila. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Venga. Muchas gracias. Venga. Venga. Hasta luego.